Bueno, buenas noches. Para mí es un honor estar de nuevo en la Facultad Libre, como decía Adriano. Creo que había sido 2006, 2007. Tengo una memoria, tengo buena memoria de cara, así creo que a algunos de esas me suenan de habernos visto en esa época. Como decía Adriano, bueno, ese momento contó más en el curso de filosofía allá en la parte de España. Me acuerdo que en la primera reunión para romper el hielo había venido Abraham en la primera reunión y en la segunda todos ustedes esperaban Abraham, que aparezco yo, porque era horroroso. Y bueno, les puse para romper el hielo y les había dicho que estaba ahí porque me había casado. Antes del matrimonio igualitario les decía que era pareja de Abraham. Bueno, ahí vos. Por varios motivos que no voy a anticipar acá. No, bueno, así que, bueno, ahora solo, insisto, estoy contento de haber vuelto después de tantos años y tantas cosas que han pasado. Bueno, y como decía Adriano, un poco la excusa del curso era hablar un poco de Borges, pero hacer como una lectura, yo imagino, todos hemos leído algo de Borges, así que la idea también es que, bueno, que ustedes me ayuden y hacer una charla, ¿sí? El curso tiene tres horas, así que digo, cuestiones así formales de un neurótico obsesivo. Hacemos más o menos una hora y cuarto, una hora y media, vamos a tomar un café y luego volvemos y hacemos una segunda parte, ¿no? Así que eso es para manejarlo. Y, bueno, digo, son tres reuniones. La idea fue eso, hacer unas, tomar como tres ejes, los tres ejes del libro que les mostré recién, que fue que salió publicado el año pasado. Bueno, pues, decía Adriano, para los que no me conocen, porque yo soy profesor de filosofía, ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia política, así que espero, el año que viene, espero venir con el título bajo el brazo, de una puta vez. Ah, bueno, así que... Pero, mientras tanto, me gustó Borges siempre por ese... Por el lado filosófico, hay mucha gente que ha ido muy bien a Borges, desde la literatura, de la crítica literaria, pero no es mi caso, a mí siempre me gustaron esos cuentos que tenían buenos filosóficos. Entonces, a partir de ahí, como siempre suele suceder desde cierta casualidad, empecé a escribir artículos vinculando ideas filosóficas o entrando a temas filosóficos a partir de los cuentos de Borges y un día meter un libro, digamos. Y, bueno, entonces, eso, tomaron tres ejes centrales, me parece, para articular cada una de las reuniones. Y, bueno, el curso no tuve demasiada inventiva, el curso le puse el mismo nombre del libro, que es esto, el borges.com, la ficción de la filosofía, la política y los medios, y también, bien estructurado, la primera clase, digamos, la dedicamos a los medios, la segunda, la política, y la tercera, la filosofía. A ver, yo no sé cómo funciona, o seguramente cada profesor tendrá como un formato distinto para los cursos, quizás alguno le da un tipo de bibliografía, quizás ustedes quieren bibliografía, quizás no. A ver, yo por lo pronto traté de hacer una bibliografía mínima, 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 que sea la fuente, en realidad. Vamos a leer a Borges, ya que hablamos de Borges, vamos a leer a Borges. Si de hecho que los de todos ya leyeron los cuentos que yo les voy a mencionar, bueno, quizás seguramente sí, si no los tienen de todos presentes. Así que, a ver, también como va a seguir cierto orden, les doy tarea, les doy tarea para mañana. De igual manera, es un cuento corto, lo vamos a leer acá. Hay un cuento que me guste, si se lo pueden leer, es Utopía de un Hombre que está Cansado. Utopía de un Hombre que está Cansado. Está en el libro de Areca. Pero bueno, si no tienen el libro, está en Internet también, así que ahí lo pueden ver. De hecho, hay una película que creo, como no sé si es una serie de cuentos, sobre cuentos, no sé el nombre, pero busquenlo, en otro caso también, en Internet. La Casa y los Sueños. ¿La Casa y los Sueños? La Casa y los Sueños. Ah, La Casa y los Sueños. Ah, bueno, bueno, pues algo de eso. Que son como... Es en YouTube. Por eso, yo lo vi en YouTube también ahí, que ahí hay eso, son como cuentos. Bueno, en Utopía de un Hombre que está Cansado, trabaja Héctor Arterio, y casi el guión, o sea, el guión sigue a ti, la letra del cuento. Así que también, si quieren, a su vez, asociarlo con la buena imagen, está ahí. Y después, con el tercer encuentro, ahí ya les pido más. Pero bueno, vamos a ver Funes el Memorioso, que es ese más, quizás uno de los más conocidos. Funes el Memorioso. Es decir, que se pueden pedir en una mirada, igual la idea va a ser, si alguno no lo leyó, retomarlo acá, contar un poco de qué se trataba, y pueden ser algunas, algunas elaboraciones sobre eso. Después vemos uno, que es ese sino, que está conocido, que es la Escritura del Dios. La Escritura del Dios, que está en la ley. Entonces, el tercer encuentro, que vemos Funes el Memorioso, la Escritura del Dios, uno que sí, creo que es más famoso, en lo que leyeron algo de Foucault, las palabras y las cosas. ¿Se acuerdan? Foucault arranca diciendo, este libro lo escribí, porque un día estaba leyendo a Borges, y encontré un cuento, un fragmento, que me hizo morir de risa. Y a partir de eso, escribí el libro. El cuento es el idioma analítico, de John Wilkins. El idioma analítico, de John Wilkins. Después nos vamos a abrir, junto también con el cero. Y eso, y ya para terminar, hice un montón de tareas, para el tercer encuentro, para el viernes, al jueves, perdón, al jueves, al jueves, la búsqueda de Averroes. La búsqueda de Averroes. ¿Sí? Insisto. Si puede, ya lo va a que sea alguno, y así también le sacamos más jugo. Entonces, para mañana, eso, el idioma está cansado, y para el jueves, vosotros, los que puedan. Hoy, obviamente, no hay más tiempo para leerlos, para hacer la tarea, pero bueno, les decía hablar de, esos son tres cuentos de ficciones. Uno es Tron, Ucgar, Porvister, que es el nombre raro, no lo conoce, suena raro. Tron, Ucgar, Acordo y Tertius. Después vamos a ver, ya sí, con la biblioteca de Averroes. Y, otro más o menos clásico, que es el jardín, de senderos que se difunta. Bueno, pero así que, tratamos y venimos con eso. Bueno, a ver, y, también, a manera de presentación. A ver, yo les decía, que el encuentro de hoy, es un encuentro de Borges y los médicos. Y, a ver, y ya que estamos, digamos, les explico un poco, por qué el libro se llama Borges.com. Primero, porque es una gran estrategia de venta. Eso es cierto. Queda bien. No se sabe. después queda bien eso. Debe hablar de más tecnologías, y eso vende. Pero no, más allá del civismo, bueno, uno de los aspectos del libro es dialogar con unos comentadores muy actuales, son artículos de 2008, 2009, 2010, que dicen algo así como que Borges sería una especie de anticipador de Internet. Borges anticipa Internet. Y, de hecho, me acuerdo, de hecho, me acuerdo que uno de los disparadores fue que alguna vez, en la revista Eñe, leí un articulito de alguien que decía, sí, Borges anticipó esta. Y, no me gustó. Entonces, va, en tu caso, yo una vez, será así. Y, por ejemplo, por eso también he mencionado los cuentos estos, en la biblioteca de Babel uno encuentra elementos, por ejemplo, y a ver, yo sé que quizás alguna gente no maneja demasiado Internet, pero lo vamos a explicar. Por ejemplo, la biblioteca de Babel, lo saben, es esta idea de la posibilidad de una biblioteca total. Una biblioteca que tenga todos los libros posibles, de todos los libros que hubo y todos los libros que habrá. Esa es la gran obsesión del bibliotecario. Una biblioteca con todos los libros. Y entonces, estos comentadores actuales, muchos de ellos norteamericanos, que les gusta encontrar esos nichos, ahí hubo esas anticipaciones, dicen, bueno, eso es Wikipedia. Es una boludez, pueden decirlo. Pero bueno, a ver, es Wikipedia, para que no lo saben, es una enciclopedia que hay en Internet, que es una enciclopedia que tiene, aparentemente, todo el conocimiento. ¿Sí? Esa es la, por eso digamos, esa sería la analogía. En la biblioteca de todos los libros estaría todo el conocimiento. En esta nueva, entre comillas, biblioteca, que sería, si quieren, Internet o el mundo virtual, tenemos un espacio específico que es el de Wikipedia. Caso B. tiene esta particularidad de que es una enciclopedia que no tiene algo así como autoridades, sino que cualquiera puede subir un contenido. ¿Sí? Sobre la biografía de Manuel Belgrano. Bueno, yo subo y escribo sobre lo que para mí fue de Manuel Belgrano. Después sube uno de ustedes y lo cambio. ¿Sí? Así que bueno, eso también tiene sus dificultades, claro, de eso vamos a ver. Esos son como algunos ejemplos que yo les comento que me habían, eso me habían generado por lo menos la, a ver, el puntapié inicial para ir a rastrear en los cuentos de Borges. Es cierto, efectivamente. Sí, por supuesto que Borges en un momento dijo Internet. Pero la idea era que alguno de esos cuentos que anticipan la lógica de la realidad virtual o las nuevas tecnologías, etc. Y hay uno de los cuentos que aparece ahí que es el jardín de senderos que se difusca. Sobre eso hay bastante, los que tienen así más manejo de estas nuevas redes conocerán, digamos, pero la idea sería así, que, y es más, yo me acuerdo también cuando yo era más chico había unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura. ¿Me suena? Era, era muy simple, bueno, uno arranca por la página 1 y luego cuando llega al final de la página dice, mirá, si querés que el ladrón se escape, anda a la página 4, si querés que el ladrón no haga algo, anda a la página 4, y así sucesivamente. Entonces, según la elección que uno, una especie de anticipación de la interactividad. Entonces, cada uno armaba su propio, por supuesto, al rato ya sabía que la página 24 se moría, no había posibilidad de escapar, se iba haciendo trampa. Pero, bueno, empieza a aparecer ahora con las nuevas tecnologías, especialmente internet, una serie de experimentos de ficción, experimentos literarios, de novelas que en realidad generan, bueno, pero no hace falta edificar el mundo de internet, hace falta leer rayuela y ya está. Bueno, esta posibilidad de decir, podemos hacer una lectura no secuencial, es decir, una lectura que arranque del número 1, de la página 1 y que termine en la página 200 cuando dice fin, podemos hacer otra lectura, bueno, con tasas se le ocurre, entonces, bueno, quizás podemos hacer una lectura secuencial tradicional con una lógica, porque el sentido es que tenga alguna lógica, ¿no? Pero también podemos hacer otra, podemos arrancar la página 48, ir a la 126 y después ir a la 2, digamos, y también encuentra otra lógica ahí. Bueno, digo, y eso parece, insisto, creo que todos los que están acá o que sea alguna vez han entrado a internet, digamos, parece un poco la propia lógica de internet, es decir, finalmente uno entra a algún lugar buscando algo, después se distrae con otra cosa, después se distrae con el video de Silvina Luna, después se distrae todo con el video de Silvina Luna, después queda obsesionado con el video de Silvina Luna y después paga, paga, y en algún momento sigue del árbol, o sea, sigue del árbol y va en busca de lo que quería, pero que a su vez ya ni siquiera se acuerda que es, y termina en otro lado, quizás mejor, ¿no? Pero entonces, eso de decir, bueno, cuando uno se mete en internet no hace una búsqueda, secuencial, ordenada, sino que justamente, esto es lo que aparece como los famosos links, ¿no? Eso que está con colorcito azul y uno aprieta ahí y lo lleva a otro lado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que aparecería que aparecería en este cuento, y siento también esta rayuela, pero aparecería en este cuento desde el jardín de los enteros que se disfuzcan, porque después lo cuento mejor, pero sería esto como el personaje del cuento hace una, lo que él llama una especie de novela laberinto, la novela laberinto y que justamente hace que él se vaya disfuzcando los caminos, ¿no? Y, bueno, después en el cuento ahí aparece esto de que, bueno, la novela para algunos era completamente incoherente, porque uno, por ejemplo, la leía de forma secuencial, en el capítulo 1 el héroe moría y en el capítulo 2 el tipo estaba viví, picoléa, no sé qué pasó, cómo se explicaba eso, se explica por el lado y, bueno, tomar otros caminos que la lectura lineal que uno hace siempre, ¿no? Bueno, así que, por un lado esta primera charla de hoy tiene que ver con eso, y a su vez después también quiero dedicarle como un espacio que es la primera parte especialmente que es la relación que tendría Borges con los medios de comunicación. Especialmente, digo, para pensar la actualidad, lo presentaba bien, a mí me interesa, no me interesa Borges en sí, sino que me interesa a ver qué tipo de elementos filosóficos aparecen en esos cuentos que me sirvan a mí para pensar cosas de la actualidad. Por ejemplo, Internet, por ejemplo, la política actual, por ejemplo, la problemática del monopolio de los medios, etc. Así que, digo, un aspecto que me interesa específicamente es este, decir que Borges, creo que hay un montón de pasajes de cuentos de Borges donde uno puede encontrar una crítica central a lo que vemos hoy en día, cualquiera que prende la televisión a lo que oye en la radio, que es esta cuestión de los medios de comunicación y algo que en los últimos años empezó a aparecer con mucha fuerza a partir de, parece a mí, la discusión en torno a la ley de medios. O sea, que se empezó como a, a ver, esta hipótesis diga, digamos, pero me parece que si en 2001 hubo una gran crisis de lo político, esto ya la conocemos, me parece que a partir de la discusión con la ley de medios hubo otra gran crisis de representación que es la crisis de representación del periodismo. Es decir, ante la implosión de 2001, digamos que los periodistas o muchos periodistas ocuparon ese lugar de representante de la sociedad civil. Ya no creíamos en el ministro, pero sí creíamos en santo y a santo. Ahora, de repente, cuando comienza toda esta discusión acerca de la ley de medios, empezamos a ver que los periodistas también de cierta de interés también son facciosos, también tampoco critican a su jefe, también utilizan una lógica verticalista, también mienten, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, ese lugar de neutralidad, de objetividad, de independencia, de credibilidad, cae. Así que me parece que hay varios pasajes. Estoy pensando en el pensamiento de este cuento del nombre raro que les decía hace un rato que es de Tron, Tron un valor y Terpiu, porque ahí lo que hay es como una suerte de, esto me lo cuento bien, la aparición en una enciclopedia de un país inexistente, por lo menos que no se conocía cuál era, que tiene una literatura bastante particular y entonces que muestra un poco esta lógica de la posibilidad de dos mundos, o de mundos paralelos, ¿no? Como decíamos, un mundo de lo real y un mundo de lo virtual, que finalmente es algo que uno puede, eso uno no puede encontrar a Platón, digamos, vamos a la cuestión de los dos mundos, pero es esto de la difusión clásica también acerca de si lo que nos muestran los medios, ese mundo que muestran los medios es un mundo virtual o es un mundo real, ¿no? Así que, por ese lado vamos a ir hoy, ¿verdad? Lo les presento y también les vendo mañana y pasado, a ver, sería, lo de mañana, el segundo encuentro, ahí sería Borges y la política, ¿no? Otra vez, yo no, porque no lo hice, porque no pude, porque no lo ha hecho mejor, pero trato de no meterme con la biografía de Borges, no, no, me interesa eso, tomar algunos cuentos, obviamente todos ustedes saben, por ejemplo, de la relación tirante, por llamar de algún modo de Borges con el peronismo, así que eso, obviamente, eso sale, porque además también aparecen cuentos y o ensayos, pero una cuestión que a mí me decide, digamos, es el único permiso que me tomé de la biografía, cuando él dice, yo soy un anarquista conservador, se define así, yo soy como mi papá, yo soy un anarquista conservador, y suena raro, pero un anarquista conoce, se escaparró, dice que es anarquista, pero bueno, era anarquista de verdad, digamos, y Borges decía que era anarquista conservador, y parece, parece un oxismo, era anarquista conservador, tampoco uno imagina a Borges poniendo bombas, entonces, ¿qué quería decir con eso? una primera cuestión es esa, a ver, preguntarnos, ¿qué entiende Borges por anarquista? ¿y por qué en todo caso le agrega el conservador? ¿de qué intenta diferenciarse? Y ahí nos vamos a a meter en una cuestión que me interesa a mí que es la concepción de libertad, porque en el fondo, incluso para pensar hoy en día, lo que tenemos me parece es una gran tensión entre dos formas de enfrentar la libertad, una forma más bien clásica, una forma en la cual nos sentimos libres en la medida en que participamos del colectivo, en la medida en que somos parte de una comunidad, y una lectura de una libertad más moderna, que es una libertad individualista, lo digo tan más destructivo, no peyorativo, después podemos decir una libertad en el sentido que soy libre en la medida en que nada se me interpone en el camino, no tiene nada que ver de la libertad entendida como participación, justamente como vínculo confinitario o estatal, o social, colectivo, no nada que ver, la libertad moderna es que yo soy libre desde el banco, tengo una serie de derechos desde mi nacimiento, y entre toda persona e incluso el propio Estado lo que debe hacer es garantizarme ese marco de libertad natural que yo tengo y no interponerse en mi camino. Lo digo a veces por ejemplo para bajarlo un poco, pienso en la discusión con el campo, o el conflicto con el campo, uno puede hacer una lectura y decir, bueno, ¿cuál era la crítica? Cuando se habla de, bueno, las retenciones son confiscatorias, no me importa la posición que tenga cada uno, el punto sería, es una mirada por la cual el Estado aparece como un otro, un otro que me viene a sacar algo, porque alguien podría decirlo a lo que le decimos, que ese ha sido confiscatorio, si yo mismo soy parte del Estado, podría decir, yo soy un ciudadano argentino que paga sus impuestos, incluso hasta le puede interesar bastante la política, quizás tiene una relación activa o una actitud participativa en la política, no veo al Estado como un otro, pero cuando uno escucha algunas argumentaciones, ve eso, si el Estado cuando me pide un impuesto es alguien como que viene de afuera, como que cualquiera de ustedes viese a pedir la plata, así que ahí, en el fondo es una concepción de la libertad, la vamos a ver mañana, y a su vez hay que también ver cuál era el conflicto que tenía Borges con el peronismo, el conflicto conceptual, el personal ya lo sabe, y me parece que ahí sí también esto sirve mucho, yo me acuerdo que habías visto algo cuando fue todo este problema así que en este conflicto con Marca Llosa y bueno, acá ha surgido esta idea de buena verdad, parece un liberal, un tipo que no le da vergüenza, porque es el tema, está lleno de liberales pero parece que le da vergüenza, es decir, pero acá parece que yo soy liberal, bueno, y soy liberal y defiendo esto de este bien, ¿qué significa ser liberal? Porque, adelantando un poco lo de mañana, mi hipótesis es que en realidad cuando Borges dice que es un anarquista conservador, en realidad acá diciendo que es un liberal, ¿sí? Y entonces en ese sentido uno puede decir quizás Borges y Vargas Llosa tienen un montón de cosas en común en ese sentido, no en la forma específica, sin duda, pero, entonces me parece que en Borges claramente lo que hay es que hay un enemigo y el enemigo es el Estado, el enemigo es el Estado, ¿sí? y en ese sentido también es una postura claramente liberal, él va a pregonar, nosotros lo conocemos más por la década del 90, por eso, un mínimo estatal. Por lo que le decía hace un rato, si la libertad tiene que ver con que nadie se meta en mi camino, bueno, quiero justamente que el Estado sea lo más, que el Estado no intervenga, que intervenga lo mínimo, que garantice la seguridad y la libertad, punto, derechos civiles, incluso hasta ni siquiera políticos, digamos, eso por un lado, y después vamos a ver ahí como rastreos de pensamientos que ayudaron a Borges a poder armar su propio punto de vista, y se hace el más famoso y que ustedes le conocen es el de Macedonio Fernández, ¿sí? Pero, otra vez, en la parte política, a ver, si uno lee algunas cosas de Macedonio son increíbles, ¿no? Así que, algo de eso vamos a ver y vamos a ver también de dónde un autor que no se menciona mucho pero que Borges lo lee cuando era muy joven que se llama Max Stirner y Max Stirner es visto como un antecedente claro del anarquismo, ¿sí? Así que, eso, vamos a ver a su vez cómo anarquismo y liberalismo en algún momento se cruzan y dónde se empiezan a diferenciar y cómo eso a su vez se conjuga en Borges. Bueno, el último encuentro así para terminar la presentación es el de la filosofía. En este caso, si existe algo así como una filosofía de Borges. ¿Por qué? Porque hay un montón de comentaristas muy buenos que han escrito libros importantes diciendo, por ejemplo, Borges era un filósofo y a su vez o Borges quizá no era un filósofo pero estaba claramente influenciado por determinada filosofía. Pienso, por ejemplo, en un libro importante que se llama La filosofía de Borges que es de Juan Núñez. Núñez dice, bueno, Borges es un platónico. ¿Por qué es un platónico? No le busquen más vuelta, porque es un platónico y justifica, encuentra ahí, además de, cuando se hacen las declaraciones, se basan los cuentos y dice, bueno, acá encontramos el inventor del platónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y da buenas justificaciones. Ahora, después uno encuentra otro libro de Reyes, por ejemplo, que también es muy bueno y es importante y él dice, no, claramente Borges es un antiplatónico. Y dice, miren, fíjense, lo justifica acá, 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 acá. Y después, ¿verdad? ¿Cómo seguir? Hay otros que dicen, no, Borges es schopenhaueriano y fíjense, acá, 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 acá. Y después están los que dicen que Borges es schopenhaueriano y que Borges es, sí, a un pensador que vamos a ver que es medio raro que se llama Moussel. Bueno, en fin. Y en realidad, más o menos la adjudican a Borges del lado de todos los filósofos. Por supuesto, alguien muy importante, tampoco tan conocido, es el obispo Berkeley, que Borges lo usa mucho. Bueno, ¿dónde está Borges ahí? Y la propuesta mía es que en realidad está mal planteada la pregunta, es decir, primero, que Borges no es un filósofo, no pretendía hacerlo y que en realidad Borges ha leído un montón de filosofía, ha leído sin duda y muy bien a todos estos autores y sin embargo lo que hay es una utilización de esos autores, pero con fines literarios. Por eso en realidad todos estos comentadores pueden justificar que Borges es platónico, antiplatónico, idealista, estilista. Claro, depende del recorte que yo haga de los cuentos, encuentro elementos de todas estas filosofías. Pero eso no quiere decir que eso intente ser una especie de búsqueda robusta o de una filosofía robusta y coherente. Lo que hay es esto, es una especie de, a mí me gusta pensarlo a Borges como alguien que juega mucho, que se divierte, que incluso hasta hace bromas, ¿no? Muchas veces no nos cuenta cuáles son. Pero sí que digo, eso, incluso en algunos casos como me parece que es el de Berkeley, Borges en ningún momento que intenta seguir al pie de la letra la filosofía de Berkeley. Toma lo que a él le gusta, lo que le permite hacer un juego de la ficción y dice que Berkeley, no es Berkeley, eso, Berkeley en ningún momento diría lo que dice Borges, ¿no? Así que, por eso, digamos, la última, entonces la última charla vamos a ver, vamos a charlar un poco de platón, digamos, por si, por un platón básico, por qué sería platónico, por qué sería anticlatónico, empirista, y bueno, eso vamos a hacer como algunos comentarios sobre, a partir de determinados cuentos. A ver, o sea, antes de empezar algún comentario, alguna pregunta, y si te encuentro tendremos un tiempo así para charlar, si alguien no aguanta y quiere decirme algo y pregúmpame, lo convencí, se queda, ¿verdad? Si uno no se puede, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces aprovecho y empiezo, vamos. Bueno, a ver, les decía que la primera parte era el tema de trabajar la relación de Borges con los medios, y les comentaba que había un cuento difícil, difícil de leer, y largo, además, particularmente largo, que es este de Clonc-Ukbad-Orbis-Templus. No se las voy a complicar, ni se los voy a contar, ni si tampoco se los puede poner, porque es muy largo, pero, como desalentaba hace un ratito, se los digo así, así rápido, y si me olvido algo, agréguemelo, el personaje Borges y Bé Casares están ahí hablando, leyendo una enciclopedia, y luego encuentran una enciclopedia con un país que no conocía que se llama UPA. Bien, raro, si no conocía esta enciclopedia, nunca vi este país, y juntos se encuentran con un ejemplar de la misma enciclopedia, un otro ejemplar, y cuando van a buscar, no me acuerdo, uno tenía mil páginas, y el otro ejemplar tenía mil cuatro, al revés, mil cuatro el primero, mil el otro, o sea, que hay uno que tenía cuatro páginas más, justo las cuatro páginas de UPA, es como el misterio, ahí el cuento arranca con ese misterio, es decir, ¿qué era esa enciclopedia? ¿de dónde aparecieron? ¿por qué le aparecieron cuatro páginas de más? A eso, bueno, y es como cualquier enciclopedia hablando de un país, no igual, no sé, ¿qué importa tal cosa? ¿exporta tal cosa? ¿tanta población? ¿está en determinada región? ¿se la adjudicaba una región? Ustedes ya saben, al final, que era toda una gran mentira, no le importa, dicen, bueno, hay una parte dedicada a la literatura, a la literatura, en realidad, ¿qué tipo de literatura tiene Trump, perdón, UPA, dice, una literatura fantástica, ahí en el página, o una literatura fantástica, bien, una literatura fantástica sobre una región, metada, obviamente, por ello que se llama el Tlón, planeta, es como planeta, región, etc. Bueno, entonces, en realidad, el cuento transcurre contando cómo era Tlón, cómo era Tlón, cuáles son las características de Tlón. Y acá aparece algo que me interesa mucho para pensar los medios, se los había adelantado con el autor, este, este obispo, obispo Bérthel, Bérthel, Bérthel tiene una frase que yo alguna vez había oído, hay la frase más conocida, Bérthel, no, preferían hacerlo, no sepan, la de Bérthel es, mamá no se ve nada, yo la recuerdo a propósito, ella termina de habla para corregirla, yo quedo bien, o sea, cuando yo con la pregunta tenía que responder algo mal, y yo digo, no, no sé, ahora no, no, yo no sé, yo estaba todo arreglado, bueno, no, Bérthel lo que dice es, ser es ser percibido, ser es ser percibido, ¿qué significa ser es ser percibido? parece simple la frase, pero ¿qué significa? no sé, o sea, que está hablando de lo que es, de lo que existe, lo que existe, existe, porque hay alguien que lo persigue, o sea, o sea, que tiene que haber alguien para que la cosa exista, digámoslo así, a ver, yo les pongo el ejemplo que les gusta poner, que es un clásico, a ver, sería así, hay una, estamos en un bosque, y se cae un árbol, y entonces la pregunta es, si nadie escuchó el ruido, el árbol caer, ¿existió el ruido? ¿existió la caída del árbol? ¿si nadie lo escuchó? Sí. ¿Alguien puede decir? Naturalmente diríamos, sí, o mañana yo lo escuche, y eso sucedió, y sucedió y hizo ruido, ¿hay alguien que diga que no? Mamá. Mamá dice que no. No, entonces, mamá, está de un lado, y es del lado de Berkeley, y sería este, si no, bueno, a ver, si respondemos del sentido común, diríamos, bueno, ser no es ser percibido, las cosas existen, independientemente de que alguien las perciba, está lleno de cosas existiendo, el mundo tal está, mayoritariamente no habitado, hay grandes partes del mundo que nunca percibimos, y están ahí, como uno supone, están ahí, a ver, usted qué es eso, como uno supone, que ya no están ahí, ¿no? Entonces, comparé que lo que dice es esto, es decir, no, a ver, hay una intervención del sujeto, para que algo exista, haciendo, llevándolo al extremo, si cierro los ojos, si quieren, les puedo poner otro ejemplo, bueno, cuando morimos, el mundo sigue existiendo, ¿qué carajos sabe? bueno, ¿qué carajos sabe? El mundo sigue existiendo, no lo sabe, bueno, eh, pero naturalmente es un 16, sí, he visto gente que muere, y el mundo sigue existiendo, pero la verdad que en el fondo tampoco lo sabemos, podríamos hacer el juego, es una fiesta y pico del siglo XVIII, y sacaderos de la barca, incluso en el propio de Tart, la idea es que quizás todo esto es un gran sueño, quizás todo esto es el sueño de ella, ¿sí? Ella está soñando, y todos los que estamos acá somos parte de ese sueño, hasta que en un rato se despierta, o quizás vive toda una vida en este gran sueño, ¿no? Entonces, lo que eso supondría es que entonces, hay un elemento activo del sujeto, en la versión del sentido común, que todos os venimos, no hay un aspecto activo del sujeto, hay mundo, el mundo funciona, el mundo va a funcionar, y va a seguir funcionando, aun si nadie lo percibe, si nadie actúa sobre él, pero desde el punto de vista de ver, que desde el ser es ser percibido, las cosas existen porque hay alguien que las percibe, por lo cual, es decir, más bien, digamos, se abre, hay una, se abre un hueco fenomenal, para todas formas de relativismo, es decir, entonces, yo puedo percibir las cosas de una manera, y cada uno de los que está acá, puede percibir de otra, entonces, eso que llamamos realidad, para hacer tantas realidades, como sujetos y percipientes, ¿no? Así que, supongo que es verdad que la iglesia no va a sostener eso, pero, se abre, se abre esa, esa ventana, y, y hay un cuento de Borges, y esto aparece, aparece el trombre, hay otro cuento, por ejemplo, que Borges cambia peritas, y les vamos a hablar mañana, cambia peritas la frase, y dice, ser es ser publicado, ser es ser publicado, ¿sí? No es un cuento, lo he escrito después de la ley de medios, ser es ser publicado, por lo cual, es muy interesante, si uno quita esta, como si está discusión, un poco de, si quieren, nociológica, acerca de cómo conocemos, y la lleva al terreno desde los medios, de lo que, de las noticias que existen o no existen, uno dice, bueno, finalmente existe lo que es publicado, y uno puede decir, es verdad, a pesar de que todos somos, todos creemos que las cosas existen, y las noticias existen, por más que ningún noticiero las muestre, en algún sentido, estamos cada vez más acostumbrados, y cada vez nos damos más cuenta, de cómo, mirá, el medio, visibiliza, ¿sí? una noticia, incluso a veces, la que pasó ayer, el caso Ayacucho, bueno, apareció con mucha fuerza, la idea de inseguridad, a partir de un caso concreto, en este caso, a su vez, una gran psicosis, generada por una mentira, de una pobre mujer, que no supo cómo resolver, el caso de su bebita, y eso generó, una especie de ola de inseguridad, como ustedes también conocen, aparece ese caso, y empiezan a aparecer otros, y se empiezan a aparecer, pónganle todas las comillas, porque estaban siempre, o, así, pero así que, ahí me parece que hay un punto interesante para pensar, cómo Borges utiliza mucho, a ver, que hay ahí, con esta idea, de ser de ser percibido, y cómo a su vez, esto se vincula, naturalmente, con el ser de ser publicado, o sea, que sólo existe lo que publican, y lo que publican determinados medios, otra vez, si uno lo lleva al terreno de esta discusión acerca de los monopolios de información, está claro que si alguien es dueño de 300 medios, y se publica 300 veces la información, esa información pasa a cobrar una existencia, demasiada existencia, una sola existencia, probablemente, y este es un elemento bastante particular, Argentina es, lo que es uno de los países, proporcionalmente, que tienen más canales estrictos de información, es decir, acá, digo, son los mismos canales que allá, tenemos TN, tenemos América 24, tenemos CN 23, tenemos, ¿qué más? el C5N, y me va, el canal 26, bueno, eso ayudó a diversificar las noticias, hay más información, hay distintas informaciones, creo, los 5 canales transmitiendo una pueblada psicótica en Ayacucho, ¿sí? Así que digo, ahí parece que es un punto interesante, también además de la propia lógica de los medios, de cómo finalmente todos acaban diciendo lo mismo, y a su vez, para una discusión, que no es la de este curso, digamos, pero como que haya muchos medios, como que la ley de medios garantiza que haya muchos espacios, tampoco garantiza que haya muchas noticias, podría haber 200 canales repitiendo la misma astutidez, o sea, que también hay como un compromiso, y una responsabilidad de los que tenemos que ocupar esos nuevos canales que se abren. Pero bueno, a ver, volviendo a Borg, el tema, ese cuento de Tlón, que a mí me gusta, que a su vez es un tópico clásico de Borg, que es el tema de los espejos, y porque el cuento funciona así todo el tiempo, esta idea de los espejos, o de hecho arranca, arranca el cuento, a ver, lo tengo por acá, le doy la primera frase, dice, debo a la conjunción de un espejo, y de una enciclopedia, el descubrimiento de un bar. Entonces explica por qué lo de la enciclopedia, estaba claro con lo que le dije recién, pero por qué el espejo. Y entonces lo cuento encuentra, dentro de lo que se les interesa, el cuento, después le dan lo, y la repiciencia variable les ayuda, en el cuento aparece todo el tiempo este juego de lo doble. Primero, les decía, una enciclopedia, así que en el original, y la otra enciclopedia con cuatro páginas de más. Después hay una enciclopedia, la enciclopedia está rara, tiene algo así como, es una carátula falsa. O sea, que hay una carátula real y una falsa, una cosa absurda, ¿no? ¿Por qué una enciclopedia tendría eso? Después aparecen, yo creo que hay otras cosas, jugando, pero por ejemplo, creo que la enciclopedia tiene 1001 páginas. Está hablando de las mil de la noche, pero uno puede suponer que también el 1001 es un número capicúa, que si uno lo piega, digamos, se puede ver como un espejo, un reflejo, ¿sí? Bueno, hay un montón de elementos que empiezan a pensar, además, Borges tenía esa cosa de horror por los espejos, que es bastante particular, porque en realidad es un horror por toda multiplicación. Y esto está muy bien para pensar otra vez, ¿qué visión tendría Borges? Ya que hablábamos de internet. Porque quizás yo no se los aclaré, pero estos comentadores, cuando me gusta discutir, le hacen decir a Borges, o le hacen tener a Borges una visión demasiado indulgente, acerca de las nuevas tecnologías, una especie de un optimismo ingenuo, ingenuo, ¿no? Y a mí en este caso me interesa ver que uno puede encontrar en los cuentos de Borges justamente la opinión absolutamente contraria. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo en el de los espejos, porque para Borges los espejos multiplican las imágenes inútilmente. Los espejos son, como dice incluso la imprenta, la imprenta y los espejos lo que han hecho son multiplicar las cosas, han hecho que cualquiera saque un libro, digamos, fácilmente. Y después eso, que cualquiera represente su imagen infinitamente. Y así que, y aparece también esto que, que a mí me gusta vincularlo con Platón, que ustedes lo deben saber, ¿cuál es la posición de Platón respecto de las imágenes? Respecto de, por ejemplo, cuando uno se mira en un espejo, ese reflejo es uno, ¿tiene la misma calidad de uno? ¿Es tan real como uno? ¿O es otra cosa? ¿Qué les parece? A vosotros que no le llaman Platón, ¿qué imaginas que podría decir? Respecto de esa imagen que uno... Uno se ve en el espejo para, para, justamente, para reflejarse, para verse bien, para arreglarse, etcétera. Pero, ese que está ahí no es uno. Es una mala copia. Exacto. La cotidía es una mala copia. Es como que yo haga la hora, porque cuídate de hacerme un auto-contrato. A vos, si yo dibujase muy bien, ese auto-contrato no soy yo. No soy yo. Para que se dan cuenta de que me representa a mí. Pero no soy yo. O sea, que eso es una copia mía. A su vez yo soy una mala copia del hombre ideal. Que Platón aparece, más allá de la idea del mundo de las ideas que después vamos a ver. Pero entonces, eso para, más creo que muchos de ustedes están interesados en el arte también, la posición de Platón respecto al arte. Una posición muy crítica. Porque, bueno, el arte es que es, es justamente representación de las cosas, copia de las cosas. El artista en ese momento, también por el ejemplo ahí, específico, es el de la pintura, no una pintura minética, o sea, una pintura de copia, de representación de lo real. Yo puedo pintar el mejor bosque, soy un gran pintor, pero este bosque que yo acabo de pintar no es ese bosque. El bosque real es ese, y ese es un bosque mejor que esta copia de ese bosque. Con el espejo pasaría lo mismo. El espejo es bárbaro, se refleja bárbaro, pero no soy yo. Eso te aparece ahí. A ver, para no marearlos demasiado, pensemos en, cómo funcionan los medios a partir de esta metáfora del espejo. Supuestamente el medio va por una cámara, bueno, acá le estamos mostrando la noticia, esto es lo que se está viendo. Aparentemente, la cámara es una especie de prótesis del ojo humano, es decir, ninguno de nosotros puede estar en todos los lugares a la vez, por eso que tenemos una cámara que nos muestra las cosas tal cual son. Pero a su vez, esa no es la verdadera realidad, o es una realidad que en todo caso está mediada. Por supuesto hay una cámara, por supuesto hay alguien que pone la cámara, ¿sí? Hay un corte, hay un recorte, a su vez de dónde se pone la cámara, de dónde apunta, ninguna cámara muestra toda la realidad. Vamos a estar acá poniendo ejemplos de esos recortes todo el tiempo. Por ejemplo, cómo determinada noticia un canal la cubrió de un modo y otro canal la cubrió de otro. Depende de dónde ponga la cámara, ¿sí? Si quieren marcar que hay incidentes o si quieren marcar que no lo hay. ¿sí? A 20 metros hay esa diferencia. Pero entonces digo, me interesa pensar esta cuestión del espejo, del espejo que está a lo largo de todo el cuento de Trump y que me parece que es central para pensar esto de cómo se presentan los medios. A ver, pongo algunos ejemplos, como algunos eslogas que habrán oído hablar. No sé si soy literal, pero por ejemplo, no sé si es Radio Américo o algo más por lo cual el noticiero de la Dominica dice, aquí está la verdad. Me está pensando que lo que me van a contar ahora es la verdad. Después, todo lo que usted necesita saber es en tres minutos. Bien, perfecto. Después, toda la realidad. O, no sé, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. O, etc. Todos los noticieros, ¿sí? Más allá del color ideológico. Todos nos hablan de que muestran la verdad, muestran la realidad. No hay ninguna posibilidad de pensar que quizás ese noticiero nada más tiene una mirada. Entonces, a ver, fíjense qué interesante esto otra vez por el tema de los espejos. Uno puede encontrar a lo largo de la tradición de la filosofía dos formas de entender los espejos. Una sería esta platónica. Dicimos, el espejo es una distorsión. Esa imagen que muestra el espejo no soy yo. Como decía bien él, es una copia mala. Es malo. Ni siquiera hace falta agregarle el malo, porque toda copia es intrínsecamente mala. Pensemos también eso casi naturalmente. Casi el sentido común nos dice que entre la copia y el original uno siempre prefiere el original. Por más que la copia sea casi igualita al original, sea igual al original. O sea, que ya la idea de copia es una degradación. uno puede pensar o podría repreguntar cuando el medio dice les estoy mostrando algo, les estoy reflejando algo, en ningún momento dice ojo que esto que yo les estoy mostrando es una distorsión porque está atravesado por mi mirada como ese reflejo del espejo está atravesado por mi espejo. No, hay otra forma de entender ahí el espejo. O sea que es una forma más moderna yo creo que los que han trabajado solamente saben algo más de lo que fue la revolución científica pienso con Pernico, Galileo y todo lo que vino después esta idea de por ejemplo la ciencia como un espejo de la naturaleza. Cuando se habla de la ciencia como un espejo de la naturaleza no se habla del espejo en el sentido platónico de que la ciencia distorsiona la realidad. Justamente todo lo contrario. Se dice la ciencia es un espejo de la naturaleza en el sentido que refleja la naturaleza tal cual es. Además de que encima se puede expresar en términos matemáticos eso es llevado al extremo. Pero entonces digo y a ver díganme si se marearon o si fue confuso hay como dos formas de entender este vínculo si quieren con lo real que son dos formas que las podemos entender a partir de la metáfora del espejo pero espejos que tienen sentidos completamente distintos. en Platón el espejo es un sinónimo de distorsión y en cambio a partir de la modernidad y hasta ahora el espejo es un sinónimo de reflejo estricto de lo real. Ahora el punto entonces es donde se ubican los medios entre esas dos formas de entender la realidad a partir de espejos. Bueno, está claro ningún medio dice ojo que nosotros podemos distorsionar la realidad porque finalmente somos medios pero estos medios son como anteojos que nunca son transparentes son anteojos que siempre tienen colores naranja, azul, verde que quieran ustedes pero siempre son siempre yo voy a ver la realidad a partir de esos anteojos la verde verde la verde naranja la verde azul pero nunca la puedo ver transparente entonces los medios esa es la sensación que tengo yo por lo menos dicen que siguen la metáfora moderna de un espejo que refleja la realidad tal cual es que en realidad terminan haciendo o terminan funcionando como el espejo de Platón o sea como un espejo de distorsión un espejo que nos dice o que aparenta ser la realidad como cuando yo me miro en el espejo pero que en realidad no lo es está siempre distorsionando siempre y a su vez en cada repetición distorsiona más es un tema interesante Platón por ejemplo bonito al caso yo puedo hacer un dibujo de mi mismo bueno entonces el ideal es el hombre el hombre justamente la idea de hombre todos los que estamos acá somos copias de esa idea de hombre si hablo de mí ya les decía una copia muy imperfecta yo soy una copia de esa idea ese dibujo es una copia de esta copia imperfecta y es más alguien podría decir bueno yo voy a hacer una copia de tu dibujo con lo cual cada vez se va distorsionando más cada vez en la medida que seguimos representando cada vez vamos alejando más de ese ideal como cuando yo hago una fotocopia si hago una copia de lo original después hago una fotocopia de la copia después una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia cada vez va a ser peor ¿no? entonces lo que me pienso es que qué fenómeno aparece cuando una noticia es repetida es repetida incesantemente y como a su vez esa noticia cada vez va cambiando aunque no es la misma noticia incluso quizás no pasó nada nuevo pero la propia necesidad de repetir la noticia de agregar quizás alguna novedad hace que la noticia vaya cambiando y a su vez también genera esta cuestión de que parece que lo que fue un único hecho repetido son muchos hechos distintos ¿sí? esto que ya fue bastante mencionado cien veces el mismo asesinato aparecen cien asesinatos distintos con lo cual uno realmente tiene mucho más miedo volviendo a Tron ¿cómo funciona esto en Tron? hay unos pasajes pasajes bárbaros ahí pero por lo pronto dice Borges en Tron Tron es un mundo berkeliano en Tron en Tron que es bárbaro dice por ejemplo hay un anfiteatro que fue salvado por un mendigo y por unos pájaros o sea si nadie percibía eso el anfiteatro desaparecía un poco el juego es que si uno cierra los ojos y no percibe nada el mundo desaparece pero digo el cuento a lo largo de todo el cuento se muestra claramente una distinción entre lo que es el mundo real el mundo nuestro de cada día y el mundo virtual podemos incluso jugar jugar delante de Tron pero el punto es lo que empieza a aparecer lo que empieza a pasar después dice por ejemplo aparecen unos objetos raros unos objetos que tienen unos nombres islandeses cosas aborables pero por lo menos se llama Ronnie el Ronnie sería esto dice supongamos a mí se me cayó la vegetería hace un rato supongamos que a mí se me cae la vegetería y yo no me doy cuenta y me voy me voy al hotel ahora me voy pensando que tengo la billetera en el bolsillo o sea que en algún sentido yo estoy percibiendo mi billetera no la tengo presente en la vista pero tengo una percepción que en este caso está vinculada a la memoria yo me acuerdo que puse la billetera en el bolsillo etcétera etcétera pagué el café a enseñar la billetera tiene o sea que si se debe ser percibido la billetera existe porque yo la estoy percibiendo está acá yo creo que está acá en mi bolsillo pero en realidad se cayó y se van todos y se queda ella en el que encuentra la billetera o sea que entonces ahí ella está percibiendo la billetera lo que dice Borges jugando imagínense cómo sería este mundo de Berkeley se empezarían a duplicar los objetos porque yo tengo la billetera en mi bolsillo de atrás y ella la tiene ahora en la mano ¿si? entonces empiezan a duplicarse las cosas esos serían los Ronnie después aparecen por ejemplo otros objetos que se llaman los Ur los Ur son objetos de sugestión esto es más fácil a todos nos ha pasado si ahora nos dicen bueno ¿qué va a pasar? te vas a enfermar te vas a enfermar te vas a pisar un coche te vas a pisar finalmente en algún momento te vas a pisar digamos objetos que aparecen a partir de la sugestión es por el caso de unos encarcelados que les dicen papá ya les caben ahí que van a encontrar una moneda de oro y los tipos en realidad no encuentran nada pero después vuelven a hacer el experimento y en algún momento dice el propio cuento inventan inventan la moneda de oro o sea la moneda de oro no estaba ahí pero fue tanta la sugestión que empezaron a aparecer esos objetos ¿a qué va? todo esto si quieren la forma en que los medios sin duda sugestionan sin duda duplican los hechos naturalmente no duplican billeteras ¿no? duplican asesinatos duplican crisis es un fenómeno que está claramente o creo lo puede seguir de Trump del funcionamiento de Trump pero a su vez lo más terrible porque digo incluso el cuento tiene una especie de postdata una postdata larga entonces bueno el cuento tiene toda esa trama digamos de misterio de por qué de dónde había aparecido esa enciclopedia con páginas armadas etcétera y el cuento termina dice pero postdata ¿ok? bueno aclara que era lo que había pasado y en esta generación en realidad esto fue un invento de una especie de secta de tipos muy inteligentes de profesionales que se juraron dice bueno ¿qué tal si inventamos un país Cuba? ¿qué tal si lo metemos en una enciclopedia? y eso va a generar lo cual también me voy a hacer varias lecturas de eso a la larga va a generar el mito si quiere o va a generar esto de lo que es el conocimiento lo que es justamente una gran ficción que yo puedo ficcionar que hay un país yo se lo puedo enseñar a ustedes ustedes se lo enseñan a sus hijos y etcétera etcétera y con el tiempo ese país existe ¿sí? volviendo a otra vez a lo que se les han percibido la podata termina contando y dice bueno al final se empezaron empezó a cambiar en las escuelas se empezaron a enseñar la historia de Trump ¿sí? cambiaron las fechas patrias etcétera y de hecho creo que en internet ahora hay unos locos que están escribiendo la segunda enciclopedia de Trump esto de verdad ¿eh? sí así que después busquenlo pero ¿a qué va el cuento? ¿cuál es el cierre dramático? dice bueno que al principio parece que está clara la distinción entre los dos mundos y sin embargo eso no es así dice al final del cuento dice se empiezan a mezclar empezaron a aparecer Ronnings en el mundo real se empezaron a duplicar los objetos en el mundo real empezaron a aparecer objetos creados por su gestión ¿no? dice hay una frase ahí muy interesante dice bueno el mundo real cedió cedió con cero cedió terminó cediendo cediendo a esta especie de gran ficción de esta secta casi de bromistas cedió a tal punto que ya nunca más pudimos saber qué era lo ficcional cuál era la billetera real y cuál era la ficcionada ¿no? otra vez insisto estamos hablando de un texto publicado antes del año 45 pero podemos llevarlo al día de hoy y pensar esto llega a un punto donde claramente uno ya no sabe si efectivamente fue un asesinato fueron 100 apareció la billetera no apareció hay crisis global el gobierno es bueno el gobierno es malo es muy difícil poder tomar esa distancia para poder decir bueno esto es lo real y esto no lo es y esa misma a su vez ya podríamos decir que es imposible de disolver está completamente atravesada nuestras vidas están atravesadas por los medios estoy diciendo nada nuevo por cierto y ni que hablar a su vez acá pienso seguramente más en la gente joven soy como y esto que particularmente me interesa como a su vez las nuevas tecnologías empiezan a constituir nuevas formas de relaciones aún si si no son grandes navegadores de internet creo que todos los que están acá tienen un celular seguramente y y podrán decir que ha cambiado la forma de relacionarse a partir de que tienen un celular solamente antes hablaban mucho más por teléfono o antes funcionaba más el cara a cara antes las reuniones impactaban con anticipación y uno llegaba no hacía falta que dices estoy llegando ahora estoy a dos cuadras estoy a punto de darme un besito si boludo ya sé no hace falta ya está ya está nos vamos a contar igual antes de eso uno lo resolvía de otra manera pero eso ha cambiado la forma de relacionarse probablemente cada vez promovemos menos el contacto cara a cara insisto no estoy diciendo ni que sea malo ni que sea bueno eso por lo menos que es en lo que es si en los más jóvenes uno encuentra que probablemente tengan amigos tengan novios novias etcétera conocidas a partir de unas redes sociales y bueno que antes no sucedía no sucedía eso y ahí me siento viejo de verdad también siempre en forma de broma antes uno pedía el teléfono ahora no ahora pide la dirección de mail después le manda un mail después le dice ¿puedo chatear con vos? entonces después va a chatear después le pide el celular y recién en algún momento después habla cuando habla en realidad la chica se fue con otro que le pidió el chat antes pero bueno en fin a ver para cerrar esta primera esta primera hoy que vamos a tomar un café que son 8 y 20 bueno digo esto me interesa insisto si después los tienen ganas de releerlo el cuento el capítulo del libro donde yo lo trabajé era esto los medios de comunicación entre los espejos de Plon eso pensar estas metáforas de los espejos para dar cuenta de cómo funcionan los medios hoy con esta paradoja medios que se presentan todo el tiempo como siendo espejos modernos es decir espejos que reflejan la realidad tal cual es y en realidad terminan siendo espejos al estilo platónico es decir espejos que distorsionan lo real que nos muestran que algo es la verdad cuando real no lo es es una mala copia de esa verdad bueno hacemos un recreo 15 minutos y bueno 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 arrancamos con la segunda parte a ver bueno hablaba con algunos de ustedes ahí me recordaba algunos ejemplos parece que para retomarlo de la hora anterior y para y para seguir para vincularlo con lo que vamos a ver en esta parte pensaba volviendo al tema de ser y ser retratado ser y ser publicado lo que se visibiliza lo que se invisibiliza con Adriano ahí afuera y con ambos de ustedes bueno es un lindo momento para la gente que estudia comunicación analizar las tapas del diario ¿qué pasa ahí? porque eso en el caso de York Lenten por ejemplo obviamente los diarios más cercanos eran el gobierno tratando o gobierno mencionado o que era haciendo énfasis en algún otro aspecto de por ejemplo en la denuncia que podría aparecer hecha por el de Bonafí etcétera y a su vez el clarín con 28 tapas 28 tapas sucesivas sobre el caso de York Lenten bueno no estamos hablando de cuerpo más o menos verdadera o cuál debería ser la cantidad pero eso cómo aparecen las diferentes formas de cubrir de mostrar y de no mostrar de visibilizar pero digo me acordaba será más que lo de haber leído usted es un francés famoso que es Modrillard Modrillard bueno se me va a ver yo en el cual les cuento él publica durante la primera guerra del golfo publica un artículo apenas antes de que empiece la guerra durante y después de que termine la guerra los nombres que los artículos son muy parecidos pero me interesa uno que se llama la guerra del golfo no ha tenido lugar la guerra del golfo no ha tenido lugar este era el último o sea cuando había pasado ya me ganaron el golfo entonces bueno no puede decir qué significa esto qué quiere decir esta guerra no pasó obviamente no está loco no está disimpleada la quiere tapar sino que lo que estamos viendo es bueno qué características tienen las guerras actuales y pienso yo ahora no sé tengo la imagen de especialmente la CNN con las nuevas guerras o por ejemplo con los conflictos que hay en Libia o que hubo en el norte de África etcétera uno ve un periodista que está hablando de un balcón y allá no lejos hay como fuego artificial digamos lucesitas que van que cruzan pero si alguien vio un muerto por ejemplo en Libia creo que no pero es más si quiere podemos salir del ámbito del ámbito de las guerras tsunami en Japón ¿alguien vio un japonés muerto? no por lo menos yo no lo vi yo vi un perro ahí que estaba ahí que salvó al amigo para amigo perro pero no había ningún humano muerto entonces podría lo que se plantea es bueno qué tipo de guerras son estas y lo que él dice son guerras de imágenes son guerras de imágenes y paradójicamente son imágenes que no muestran la guerra eso son guerras donde hay una cobertura que nunca muestra la guerra donde los muertos son simplemente realmente números números de muertos civiles números de muertos por error números de muertos del enemigo pero no pero es decir hoy la tiene una lectura realmente muy radicalizada pero él va a decir estrictamente que la imagen es siempre falsa o sea que lo que nos muestra en este caso la televisión es siempre una distorsión quizás incluso esto lo dice en el año 90 en el año 91 parece que ya se había dicho bastante y antes pero él tiene una visión que me parece interesante para pensar para pensar en la actualidad esto más allá de la la radicalización de su propia postura bueno esto pensado en el fenómeno de las guerras lo que se muestra y lo que no y lo que no se muestra eso y el caso de los desastres naturales también me parece muy muy particular incluso bueno hay que hablar del caso de me sorprende el caso de Japón por lo menos puede ser mi prejuicio debe ser el lugar en el planeta donde existen más cámaras más celulares con video no puede ser que nadie haya filmado nada sin embargo no salió a buscar no hay en Youtube un Japón evitado nada en el caso incluso de las torres gemelas también a lo sumo uno ve casi como un pajarito que veo que gente que se tiraba pero no tampoco aparecieron ni cadáveres ni pedazos ni muertes nada o sea que son estas nuevas guerras televisadas y eso es lo que plantea Bodean pero a ver volviendo si quieren como para separar esta reunión de hoy como en dos grandes partes una estrictamente vinculada a los medios de comunicación y la otra más vinculada a las nuevas tecnologías yo les decía bueno esto que me parecía o que me interesaba discutir con esto es que Benes Mor es un anticipador un anticipador de la lógica de internet primero a su vez me parece interesante plantear cuál es el mérito de la anticipación por qué anticiparse al territorio quizás no hay ningún mérito anticipar porque llegar primero es algo deseable es más nosotros podríamos decir bueno y si Borges hubiera anticipado internet ¿qué? además de que uno podría preguntar si le agrega algo a Borges como si se falta todavía hay una especie de necesidad de andar reconfirmando a los autores ya no mirá además era una una especie de mistilista carriota un tipo que veía el futuro y otras cosas bueno pero eso por un lado el mérito de la anticipación que también es un mérito heredado de la lógica del medio es decir que está bueno llegar primero a veces hay como un triunfo en enterarse primero y a veces de la ley tampoco agrega demasiado no agrega mucho cimestero primero un asesinato cimestero último ¿sí? creo que sea el mío pero no creo que cambie mucho pero dejando al lado eso lo que yo planteo en el libro es esto aceptemos que podemos rastrear en Borges una anticipación y que es un mérito anticipar algo bueno y que anticipó internet aceptemos todo eso también ¿qué habría dicho? ¿qué habría dicho Borges acerca de internet? ¿qué mirada tendría acerca de internet? no lo quiero digo quizás muchos de ustedes que no tienen un manejo demasiado fluido así que a mí no me interesa entrar en detalles digamos acerca de esto del mundo virtual pero a ver por lo pronto hay algo que resulta interesante y que lo podemos pensar que es lo que aparece como el hipertexto hipertexto que era lo que les decía hace un ratito el hipertexto sería esta posibilidad de una lectura no secuencial por ejemplo de una novela y que insisto parece que es parte de esta lógica demasiado actual de ir cercando una cosa a otra con los beneficios y los perjuicios que eso trae especialmente para lo que tiene que ver con la posibilidad de poder concentrarse durante mucho tiempo en algo pero entonces en Borges estaría eso especialmente con este cuento que les mencionaba que era el jardín de Sintero que se disfruta se los cuento un poquito mejor que Ángel por si no se lo acuerdan ahí también hay una trama hay una espía un espía chino que es perseguido por un asesino implacable el espía va escapando se sube a un tren ve que el asesino está casi por subir se no llega dice tengo media hora sé que me va a agarrar me va a matar eso ya lo sé tengo media hora para poder cumplir con mi misión etc hay toda una trama ahí de una detectivesca policial y la cuestión es que el personaje principal es un antepasado es el nieto de un tal Suipen Suipen era un chino es un hombre que tuvo mucho poder fue un gobernante y dice que en algún momento aparentemente casi expreso de la locura dice un hombre latino dejo el poder ya no me interesa más y me retiro a escribir un libro y hacer un laberinto bueno la familia le intentaba convencer bueno Don Suipen se va a la casa el laberinto nunca lo construyó y se puso a escribir una novela que era un desastre y se murió y ahí quedó con eso bueno entonces cuenta ahí el personaje principal es mi abuelo mi abuelo dijo eso y bueno resultó ser un pésimo escritor y lo del laberinto no lo hizo no sabemos por qué pero lo hizo y bueno y el el desarrollo del cuento digamos este nieto se encuentra con una especie de hermeneuta hermeneuta del trabajo del abuelo y dice mira lo que yo estuve investigando fue que tu abuelo en realidad cumplió con lo que había dicho hizo un libro y además hizo el laberinto es que el libro mismo es el laberinto entonces a ver ahí aparece entonces otra cuestión que es como un libro laberinto bueno lo que pensé en abuelo que se ha dirigido sería un laberinto no espacial como el que conocimos nosotros en el medio que hay que llegar y que podemos llegar por cualquier lado sería un laberinto temporal sería algo así como la posibilidad de tiempos paralelos como formas paralelas del tiempo lo hemos visto en algunas series como dimensiones paralelas pero lo particular sería que son dimensiones paralelas por las cuales atravesamos nosotros mismos es decir en una dimensión paralela yo por ejemplo estaría en mi casa en Buenos Aires en otra dimensión paralela yo estaría comiendo la casa de un amigo cada uno de los que está acá estaría realizando o en situaciones distintas en sus universos paralelos yo no sé si alguno de ustedes ve a esa serie famosa Lost si no la vieron no la ven no va a la pena necesariamente estupido como yo la vi a los 6 años y bueno pero hay un momento las pocas partes buenas aparece un científico estereotipado un científico loco pero que entonces él plantea esto una de las claves de la serie que finalmente después no 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 profundizan es esto de la posibilidad de universos paralelos por supuesto cuando estás a fantasía de repente una máquina hace que uno viaje no importa pero pero esto ¿qué pasaría? es un algo muy interesante yo creo que es un problema que se le plantea a Borges esta es una lectura personal ¿no? es decir bueno es posible que uno siga siendo el mismo en universos paralelos decir bueno yo les puse ejemplos triviales cuando están acá hablando cuando están corriendo cuando están corriendo cuando están corriendo eso aparentemente yo no creo que eso termine mi vida pero si uno profundiza en los universos paralelos seguramente le van a pasar cosas distintas y va a tomar decisiones distintas yo digo piensen ahora desde el punto de vista del que escribe y de la posibilidad de decir bueno ¿cómo puedo decir que uno sigue siendo el mismo en esos universos paralelos? ¿a qué vuelvo a esto? bueno pensemos cuando uno dice o cuando uno se presenta ante alguien una cita tenemos una cita bueno siempre es un igual y vos ¿cómo sos? y cuando uno empieza a hablar uno hace una descripción de los elementos esenciales de lo que uno bueno yo soy asado soy un tipo muy divertido yo soy un tipo bueno sí un poco neurótico está bien pero soy bueno esas cosas y y uno podría preguntar bueno ¿eso responde a una esencia de cada uno? ¿uno siempre fue divertido? ¿siempre fue bueno? ¿siempre fue? o o eso depende de las circunstancias que le han tocado vivir porque a ver repito uno podría decir ¿qué es lo que hace que cada uno está casi haciendo la misma persona a lo largo de toda su vida? la verdad no sé si yo los conocí desde que nacieron bueno físicamente son distintos o sea ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que mantiene la unidad de lo que ustedes son? mucha oferta hay gente divertida buena la costumbre la costumbre a ver costumbre ¿sie? claro eso puede decir la esencia pero que no es una esencia física vos y yo vamos cambiando y vamos a seguir cambiando entonces ¿cuál es esa esencia? ¿cómo podemos definirla? ¿y dónde está? escucho una lectura podría ser esa la verdad que no no hay nada que se mantenga en columna a lo largo de toda mi vida pero el punto ahí es que sin embargo vos admitirías que desde el nacimiento hasta hoy seguís siendo la misma persona es divertido claro bueno entonces habría que hacer una diferenciación entonces entre ser y personas pero eso bueno uno tiene la sensación de que hay una especie de continuidad a pesar de que nos pasaron mil cosas hubo cosas que nos pasaron cuando yo no fui divertido o tuve bastante tiempo sin ser divertido o cambié o me transformé sí la idea es percibir la continuidad a nivel una potencialidad del cerebro pero es un problema porque yo estoy de acuerdo ahora ¿alguien se acuerda de cómo era uno que las cosas le habían pasado a los dos años? entonces parecería como que golpe a alguien los otros que ayudan en la realidad claro pero hay un relato así el relato de mamá el relato de mamá es un relato en el cual yo siempre la quería yo la llamaba yo le decía que la llamaba yo no te quería entonces esa contiguidad y tú la pierdes es más que se que hace cuenta que yo no vayan a los dos años yo no me acuerdo o no tengo presente todo lo que me fue ocurriendo incluso hasta hace una hora entonces ¿cómo poder probar que eso? que hay una una continuidad una opción sería una especie de continuidad de la conciencia pero este es el problema yo hay cosas que no me acuerdo de momentos de inconsciencia ¿sí? pero eso no importa como para pasar para ver esa interesante dificultad porque si uno más cerca a lo que mencionaba le decimos ¿por qué no admitir que somos distintos? porque también a ver en la misma cita en realidad con la ex novia cuando uno la quiere reconquistar le dicen yo también yo ya no soy mi amor yo ya no soy ahora yo cambié entonces bueno pero la pregunta y por supuesto ella te dice no vos se dice no el mismo entonces ¿en qué se está fijando? ¿en qué se está fijando? y a su vez es verdad que uno cambió evidentemente las cosas que le han pasado lo hacen cambiar pero a su vez se sigue llamando igual tiene el mismo documento la mamá le sigue gritando igual esas cosas no entonces ¿qué funciona son ahí digamos de cómo uno está todo el tiempo jugando entre una especie de esencia algo que aparentemente se mantiene y a su vez que está esto que hace falta simplemente mirarse el espejo y hace falta que uno va cambiando todo el tiempo no solo físicamente y voy a eso ver cómo se plantearía en términos de las posibilidades de los universos para niños lo dejo ahí para que lo piensen pero bueno en el caso entonces de volviendo al jardín de Centro que se bifurca es un libro laberinto pero un laberinto espacial ¿qué pasa entonces en esa porque digo ¿por qué el nieto decía que la novela no es desastre? bueno no es desastre porque si uno empezaba a leer se llega un señor a la casa y de golpe lo mata fin de capítulo 1 capítulo 2 el mismo señor se casa ¿cómo? si se veía muerto antes esto parecía una gran incoherencia claro una gran incoherencia si uno lo lee de manera sucesiva lineal ahora entonces no justamente uno lo tiene que leer como si fuera un laberinto en el cual uno puede entrar por diferentes lugares y encontrar entonces cierta cierta coherencia otra laberinto como en el caso de 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 la de cortázaro donde elige tu propia aventura entonces ahí habría como esto que llamamos hipertexto el hipertexto que estaría anticipado en Borges después está el tema de lo que uno llama la hiperficción yo no sé si ustedes han leído alguna novela que tenga esta lógica en internet pero la hiperficción sería algo así como la posibilidad de complementar la lectura con por ejemplo elementos audiovisuales lo que pasa generalmente también cuando uno entra a una página de internet o incluso habrá bastante de moda en un diario un diario online uno entra a Clarín ve y al lado tiene un video te tiene la noticia al lado tiene un video si quiere escuchar es más a veces es absurdo la bajada de lo que acaba de decir la persona escrita y no tiene el video ahí para escucharlo por sí mismo están las dos cosas a su vez tiene una música determinadas páginas de un documento y ya hay una música o sea que es quizá que lo que están pensando y los comentadores son bueno cómo se dan las nuevas novelas cómo se dan las nuevas novelas en los nuevos formatos bueno es posible que las nuevas novelas no sean nada más que de letras sino que estén acompañadas por sonidos algo que al principio para algunos en que sería la lectura ¿no? y insisto hay varios intentos de hecho hay un intento que se llama es en inglés digamos es el Forking Path pero sería esto los carrinos que se refurcan de una novela escrita por internet y hay varios casos ¿no? donde a su vez son novelas donde hay una interacción donde hay una interacción en algún sentido uno construye su propia su propia novela eso me hace acordar digamos ya que está de paso ¿se acuerdan del cuento de Borges de Pierre Menard autor del Quijote? ah ahora es así se lo encuentra Pierre Menard eso me acuerdo de que había una película sobre Borges que Pierre Menard lo hacía Carnaghi Carnaghi pero bueno entonces Pierre Menard era un escritor de mediados del siglo XX y dice voy a escribir el Quijote la esposa escribió el Quijote el Quijote ya lo escribieron en 1604 en 1604 bien no está bien si yo lo veo volver a escribir bueno lo vas a copiar no no lo voy a escribir de nuevo bueno entonces ¿qué significa eso? significa por ejemplo que va a ser una adaptación quizás esto que uno a veces ve en las películas o en la zona de teatro saco al Quijote y lo meto en el Rosario en el siglo XXI a ver ¿cómo sería un Quijote peleando contra del serio? bueno esas cosas por ejemplo podría ser pero dice dice no no es eso yo que se fue a escribir lo mismo que escribió Cervantes ¿lo mismo? lo mismo letra por letra coma por coma está bien eso es un bucal ¿sí? te vas a hacer un plato no no lo voy a volver a escribir lo voy a volver a escribir bueno entonces todo el cuento eso le da nada mal que es bárbaro si no lo leyeron todo el cuento atraviesa como esta especie de perplejidad que uno no entiende que está diciendo este tipo hasta que llega a un punto donde es insólito si así que se lo voy a leer por lo que está eh espérenme acá hay una parte eh bueno como ve el libro está un poco roto pero en algún momento yo voy a encontrar Homo Sapiens debería regalarme una edición de las secciones nueva además de vender mi libro mucho eh tengo acá el libro no está exhibido ¿ustedes parece? claro hay que ir a David bueno bueno pero tenés una lectora acá no tenés una lectora que ya no tiene eso no tengo una sola una sola eh a ver no se lo leo al lento porque sé que es difícil seguir una lectura pero a ver bueno llega un momento donde el cuento dice bueno contrapongamos el Quijote de Pierre Menard con el Quijote de Cervantes a ver cuál es la diferencia y le digo dice es una revelación cotejar el dos Quijotes de Menard con el de Cervantes este por ejemplo este por ejemplo dice Cervantes escribió y pone a comparte el párrafo es dice la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo expósito de las acciones testigo de lo pasado ejemplo de aviso de los presentes advertencia a los Pormení pero no importa el pasaje pero bueno dice el pasaje ahora sigue Borges dice bueno redactada en el siglo XVII redactada por el ingenio Levo Cervantes esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia dice Menard esto es muy importante dice en cambio Menard en cambio escribe entonces bueno lo que uno espera ahora es que tenga otras cosas pero dice la verdad cuya madre la historia la verdad la verdad o sea el mismo párrafo dice y qué es esto y sigo ahora y Borges dice la historia dice madre de la verdad la idea es asombrosa Menard contemporáneo de William James en el siglo XX no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen la verdad histórica para él no es lo que sucedió es lo que juzgamos que sucedió etcétera que muestra el cuento que en realidad la misma obra el mismo texto palabra por palabra coma por coma en realidad cambia según quien lo lea o sea que la la transformación estaba en que lo estaba escribiendo otra persona y lo estaba escribiendo 350 años después a su vez en un contexto completamente distinto para los que les interesa más la literatura para algunos este cuento anticipa una especie de nueva corriente literaria que muestra la importancia del lector en la obra si va a estar como supone casi el sentido como uno dice ¿qué es lo más importante en la obra? bueno que la escribe sin embargo dice no ojo que la obra nunca está cerrada porque la obra siempre es leída y en cada lectura pensemos en lo que nos pasa a nosotros porque algún libro que nos gusta mucho lo leemos varias veces cada vez que lo leemos le sacamos otro jugo o una película bueno y te dientes de esta película pero bueno pero cada vez le encuentro otra cosa que la película cambió y no cambiamos como nosotros lo que nos pasaron cosas o una película que nos conmovió en un momento luego nos conmueve entonces hay un punto interesante ahí de ver cómo otra vez se viene volviendo a ver cómo uno interactúa cómo uno actúa actúa ahí y entonces volviendo un poco a lo que charlábamos antes es decir la impronta subjetiva en esta relación con lo real que aparece en Borges a ver bueno les adelantaba algo también de estas cuestiones que estarían en Borges como anticipación y les mencionaba el caso de la biblioteca de Babel la biblioteca de Babel como les decía era este cuento donde aparece un bibliotecario que nos cuenta una biblioteca total y para todos esto sería Wikipedia retomando lo que les decía en la obra pasada Wikipedia el wiki es una forma a ver es una una forma de la tecnología es decir son páginas de internet donde el propio usuario es el que las va construyendo o sea que cualquiera de nosotros ahora de hecho por ejemplo hubo unos casos muy interesantes polémicas sobre el aborto polémicas sobre el aborto bueno uno pone el Wikipedia aborto y sale escrito por alguien que está acá bien que tiene una posición tomada de repente lo que se comprobó por ejemplo la iglesia o sectores católicos digamos fundamentalistas estaban controlando por ejemplo las definiciones de temas de eutanasia aborto para ver no sea cosa que hay en este porque cualquiera puede entrar hoy y cambia la definición ¿si? con lo cual claro se genera un problema porque creo que todos los que estamos acá somos más o menos a ver arriba de tres ahora ¿qué pasa con ustedes tienen hijos que mientos etcétera con alguien que tiene 14, 15 años que no va a buscar una enciclopedia o un libro de texto sino que cuando le piden un trabajo en la escuela va a Wikipedia y lo toman ahí y cualquiera puede querer cualquier cosa ¿si? y el punto es que nosotros sabemos eso digamos tenemos cierta cierto anticuerpo y un ojo todos el secreto buscamos en Wikipedia pero claro un amigo me contó que busca no pero pero el fondo no lo sabe bueno el fondo que quizás voy a buscar voy a confirmar esto pero hay otro que creen que ahí está la verdad con lo cual se plantea un problema interesante también que es que es este de cómo podía regular Wikipedia el contenido de lo que aparecía ahí si ustedes saben por ejemplo había algo así como una cláusula de neutralidad y lo pasamos porque es para volver incluso a lo de la obra anterior bueno se obliga entre comillas al usuario a que sea neutral Juan el obstinio otra vez volvemos la discusión de antes ¿en qué momento? ¿qué tiene que hacer para ser neutral? ¿qué es lo que es una especie de exigencia absolutamente abstracta que es sobre la definición que quería dar de todas las opiniones posibles y habidas y por haber entonces te voy a hacer una biografía así del Castro o lo tengo que poner los que lo critican y los que no lo critican para ser ecuánime tengo entendido cuando yo había escrito el libro también existía esa cláusula y ahora agregar un reglamento que hay una especie de autoridades de Wikipedia o sea que se fue todo el carajo a la tecnología de Wikipedia es decir finalmente hay una suerte de sabios que son los controladores del contenido efectivamente es más creo que ahora yo puedo entrar puedo modificar un contenido y ese contenido no sale automáticamente sino que tiene que pasar una especie de canal no sé de cuánto tiempo de alguien que lo mira que sea alguien no sabés vos quién es no, sube no termines que va todo yo ah bueno dale el tema de Wikipedia de los bibliotecales el tema del software libre y en general con todo eso me interesa un montón los bibliotecaras siempre existieron en Wikipedia en realidad o sea la gente que siempre está ahí que trabaja más o sea vos si querés trabajar más y te ponés como una meritocracia que edita muchos artículos que le interesa a que la Wikipedia esté buena y vemos bueno te hacen bibliotecar es como que ascienden a un bibliotecario no es que son bueno no es que son gente que tiene una determinada línea ni nada está bien pero lo que yo tenía entendido porque quizás me equivoco es que ahora había como gente determinada que no eran estos que vos me decís digamos bibliotecales por mérito la gente le había sido designada para resolver este control esa parte no sé lo que sí pasa es cuando algo está muy en boga así que está pasando actualmente se hace un bloqueo para que no cualquiera puede ir y poner algo porque es algo que lo voy a poner como un pinter diferentes temas donde se empiezan a abarriar de ahí empiezan a todo decir lo que quieren es como no permiten lo que quiera va de cualquier forma el tema de neutralidad es más o menos lo que se hace en cualquier enciclopedia no sé no por supuesto claro el fuerte de Wikipedia que en todo caso nos diferenciamos de una enciclopedia en común en tanto la hacemos los usuarios pero en algún momento empiezan a aparecer estos casos digamos definiciones que son claramente dogmáticas o pobres o malas definiciones con lo cual en algún punto tuvieron que ceder a esta idea de que tiene que haber a un grupo selecto con el nombre que sea que determine la calidad de lo que se está poniendo no, pero más o menos no tanto no tanto no tanto digo a ver se dividía mucho la idea de lo que es ahora Wikipedia por ejemplo hicieron un estudio donde comparaban la enciclopedia británica a la Wikipedia y llegaron a la conclusión de que la enciclopedia británica incluso se equivocaba más que la Wikipedia o sea no es tan fácil meter algo que es falso en la Wikipedia sin que pase probá cambia un término que quieras y al toque alguien lo va a ver y te lo va a cambiar sí está bien eso roso sin duda pero otra vez volvó al tema de eso quien te lo controla y quien te lo cambia y en qué sentido yo me equivoqué vos creás por ejemplo vos sos el autor que habla sobre tu libro y como lo hiciste vos te ponés tu lista de seguimiento yo soy alguien que tiene un usuario no soy bibliotecario vos tenés un usuario y todos los que tienen usuario pueden editar eso sí es así o sea tal vez a veces lo que hacen es que no podés editar cualquiera sin un usuario en algunos determinados artículos donde hay algunos problemas pero bueno te ponés tu lista de seguimiento yo creé varios usuarios artículos que me interesaban y están en el ministro de seguimiento pero no quiero que se coja a alguien a vos te avisan cada vez que a alguien lo dice vos vas a fijar sí pero vos fijate que tiene que haber tiene que generar algún tipo de mecanismo de control ya sea ese aunque sea que te avisen a vos que hay en el stock entonces vos vas a fijar ah no, me sacaron esto vos vas a no te le van a avisar sí, te digo sí, pero diría que hay que tener cola de paja por usar Wikipedia eso me parece que no, por supuesto pero digo que a veces uno se avergüenza de la utilización de algo que como bien decimos por qué salvar es mejor en nuestro caso discutamos quiénes son los sabios de salvar que son más sabios que los de Wikipedia esa es la cuestión digamos de la falacia de autoridad esa tensión ni falacia de autoridad ni que cualquiera ponga que es irresoluble pero a ver digo bueno en principio entonces aparecería esto en Borges pero yo les decía que aceptaba la invitación de decir bueno qué pensarías supongamos que Borges efectivamente anticipa anticipa internet en este caso que la biblioteca de Babel sería una especie de elemento análogo a Wikipedia a ver yo rescataba algunos algunos pasajes incluso tienen algunos nombres que son increíblemente coincidentes primero la primera la primera frase del cuento es el universo que otros llaman biblioteca entonces acá hay una hay una clara identificación entre el universo y la biblioteca y a su vez yo creo que eso es extensible también a lo que es internet que tiene una especie de lógica que ahora vamos a ver también de infinitud y está claro ¿dónde termina internet? la primera pregunta de dónde empieza no la frase es que la sensación es la misma acá otra vez Borges está pensando en la ficción es como una biblioteca que sea infinita que sea igual que el universo pero habla de cómo está constituida entonces la enciclopedia pero digamos aparecen estos y por lo pronto dice a ver ¿qué tipo de contenido tendría la enciclopedia? perdón la biblioteca bueno por lo pronto los libros posibles serían libros o la gran mayoría de estos libros posibles serían libros inútiles ¿sí? libros por ejemplo ahora le encuentro mire te menciono uno dice uno dice que mi padre le dio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras M, C y B corta perversamente repetidas desde el reloj primero hasta el último ¿sí? o sea que había un libro de doscientas páginas que decían MCB, MCB, MCB es una combinación posible ¿no? sigo dice otro muy consultado en esta zona es un mero laberinto de letras pero en la página penúltima dice oh tiempo tus piratas ¿sí? ¿está? y le menciono bien como sigue dice ya se sabe dice por una línea razonable o una recta noticia hay lenguas de insensatas cacofonías de fárragos verbales y de incoherencias esto es lo que me parece que es una buena definición también de lo que sucede en internet todos buscamos y encontramos cosas que nos interesan y estamos fascinados quizás por estas posibilidades ahora para encontrar una cosa que nos interesa tenemos que atravesar una gran cantidad infinita de inmecilidades ¿sí? para entrar a nuestros mails tenemos que ver las noticias de Yahoo donde aparece siempre bueno forma de hacer cirugía estética tips para levantarse una mina y un gato loco que salga siempre son como las tres noticias que dan vuelta pero incluso también hablando de por ejemplo hubo interesante con todo lo que fue lo que podemos pensar en la arena de lo político la irrupción de muchos blogs especialmente lo que fue con el conflicto con el campo aparecieron una gran cantidad de blogs y algunos muy buenos ahora por alguno bueno uno también tuvo que leer varios blogs que son desastrosos ¿no? con lo cual digo esto ¿cuánto a veces hay como una especie de sobredimensionamiento de las bondades de internet y de esta cuestión de que uno puede encontrar todo también volviendo a ver que está esta fantasía de que si no está en internet no existe todos en algún momento pusimos en Google nuestro nombre y los sí los lo que hacíamos y aparecíamos ahí ¿no? aún para hacer resultados pero digo está está esto ¿no? de de interesante decir bueno que porque hay una y siento con esto con lo que aparecía con los escuelos con la imprenta hay una fobia a la multiplicidad de cosas porque la multiplicidad parecería que esto trae en este caso por ejemplo insensatas cacofonías de libros de rupidez en libros que repiten una letra ¿no? y otra vez para sumar en lo que hace una mirada crítica si quieren a ver pero hay otros hay otros pasajes por ejemplo hay uno hay uno que te digo es increíblemente coincidente ustedes saben por ejemplo cuando uno se mete en Google o en Yahoo etcétera esos son son buscadores son como páginas donde uno pone una la palabra que intenta buscar y lo llevan ahí y acá fíjense casualmente dice hay buscadores oficiales en la biblioteca hay buscadores oficiales o gente que está designada para buscar un libro porque imagínense esto también aparece en algún momento de la obra imagínense que usted está buscando un libro en la biblioteca infinita la posibilidad de encontrarlo son casi reducibles a cero entonces hay buscadores hay gente que busca ahí pero Reynoso dice hay buscadores oficiales inquisidores la grega dice yo los he visto en el desempeño de su función llegan siempre rendidos hablan de una escalera siempre el daño que casi los mató hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario alguna vez toman el libro más cercano y lo gean en busca de palabras infames visiblemente nadie espera descubrir nada una especie de tarea tarea inútil también que a veces sucede como acá también me vuelve a ayudar lo de esto de también cómo funcionan los buscadores uno supone que cuando pone una palabra el buscador neutralmente me lleva a una página por lo pronto ya sabemos que a su vez en primer lugar supuestamente el buscador te muestra primero la página que es más visitada sobre tal tema elecciones en Rosario y mirar a determinado lugar pero a su vez en ningún momento nos pregunta si queremos si es la página que nos interesa a veces nos hace un favor pero a veces no y después directamente hay un cambio con los buscadores hay publicidad o hay formas en las cuales determinadas empresas hacen que a vez que uno busque determinada palabra primero salga la de esa empresa así que digo esto también de los buscadores que en este caso acá aparecen como inquisidores yo había leído una nota hace un tiempo en la que explicaba que Google contrataba pero gente de distinta procedencia para ponerlos a digamos a través de un intercambio así bastante mecánico pero a la vez muy inmediato que den respuestas para después digamos alcanzar un resultado lo más próximo al pensamiento digamos más extendido en ese sentido es algo muy complejo porque se termina por digamos por dirigir algo ya dirigido o sea que lleva a un resultado si la suposición de que hay una especie de eso de conciencia universal o de sentido común en general que la gran mayoría lo lleva para algún lado es interesante no sabía eso digo hay un pasaje ahí que a mí me parece que es el más concluyente respecto de la mirada pesimista en un caso que tendría Borges si lo hubiera anticipado si lo hubiera interesado anticipar a internet si lo leo también con detenimiento porque sé que es difícil seguirlo sino dice la escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma esa frase interesante no de la certidumbre que todo está escrito porque yo creo que a veces cuando con internet nos sucede como una suerte de relación ambivo o paradójica por un lado esto incluso también aparece en el cuento dice al principio cuando nos contaron que la biblioteca tenía todos los libros fue una excitación total está todo está todo acá entonces yo puedo acceder al conocimiento y después lo que ocurrió fue la desazón ¿por qué? por lo que le decía a su analista porque finalmente digo está todo pero como todo es tan grande finalmente no voy a poder llegar con cada libro que me interesa y creo que a veces en internet sucede eso también sabemos que está todo pero las posibilidades de llegar a donde queremos son muy pocas casi siempre terminamos una máquina que más o menos nos dice algo y luego nos lleva a otra etcétera etcétera de sensación ambigua que nos genera esto de bueno dice que está todo está todo y a su vez todo es tan grande es tan totalizante que me aluna que no puedo no tiene sentido demasiado avanzar lo sigo dice yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas vamos a hacer la analogía con internet y decimos jóvenes esto que se inclinan devotamente ante internet dice pero no saben descifrar una sola letra las epidemias las discordias heréticas las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han dismado la población creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes quizás me engañen la vejez y el temor pero sospecho que la especie humana la única está por extinguirse y que la biblioteca perdurará eso también me pasa a acordar esos casos por ejemplo de un tipo que se murió y sigue recibiendo mails obviamente o que a veces tiene algún sistema por el cual él mismo sigue mandando mails y está cuarto o sea que esto que podría llegar a darse no sé algún tipo de epidemia o de explosión que mate a todos los seres humanos y Google sigue mandando información seguimos recibiendo la invitación para comprar determinado producto estético pero digo fíjese cómo termina dice bueno quizás me gané la vejez etcétera temo que la especie humana está por extinguirse y la biblioteca perdurará fíjense lo que agrega perdurará iluminada solitaria infinita perfectamente inmóvil armada de volúmenes preciosos inútil incorruptible y secreta podríamos incluso ir hasta uno por uno desmenuzando esto por lo pronto esta idea de la soledad me parece también algo como un fenómeno también propio de estos tiempos pensemos en lo que son las redes sociales y también esa ambigüedad yo tengo dos mil amigos en una red social o sea no me puedo invitar a mi cumpleaños esos dos mil yo calculo que a mil ochocientos cincuenta yo no los vi nunca no sé ni quiénes son llego a mi casa y me conecto yo con esa gente que no conozco y hablo y me siento a compañía y comparto y me voy a Rosario que siente que bueno buen viaje pero estoy solo en casa estoy ahí solo con una notebook mirando después me conecto a una red mando un mensaje a alguien que me conteste pero estoy solo entonces esa dualidad de estar solo y a su vez acompañado por un millón de amigos gente que todo el tiempo puede estar hablando después también esto de esta necesidad que nos ha surgido ahora vuelvo al tema del celular todo el tiempo tenemos que estar conectados solos pero conectados leía a través un artículo de Gilles Deleuze del filósofo francés que hablaba de los cambios que se daban reformulando un poco la postura de Foucault y Deleuze hablaba de la sociedad de control y si pensamos en la sociedad de control antes 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 las sociedades como funcionaba antes la disciplina lo que nos contaba Foucault Foucault nos decía bueno las sociedades eran disciplinarias había instituciones disciplinarias la escuela la escuela hay que entrar a tal hora a tal hora a tal hora hay que ir al recreo después hay que ir a crucer de geografía después vamos a comer después volvemos etcétera etcétera hay que formar levanten las manos es una forma de la disciplina ni que hablar de el trabajo el trabajo precisamente fabril tenemos las jornadas de 8, 9, 10 horas 6 horas lo que quieran hay un horario a su vez es un trabajo absolutamente mecánico yo tanto no puedo hablar con el otro etcétera tengo que hacer mi labor el hospital el hospital ni que hablar de la separación en las habitaciones los que están enfermos o determinado tipo de enfermedades esta acá esta no habitaciones que puedan ser vistas y la institución modelo si quieren que era el famoso panóstico la cárcel esta cárcel donde todo el encarcelado puede ser visto y se sabe que puede ser visto todo el tiempo eso era las sociedades clásicas disciplinarias pero lo que le dice las sociedades son distintas porque por ejemplo ahora el control ya no necesita de las instituciones disciplinarias le hacemos un ejemplo escuela ¿hace falta ir a la escuela para aprender? pues sí yo no estoy diciendo que no hay que no hay existen un montón de formas alternativas quizá algunos de o que hace un posgrado estudiando algo de manera virtual ¿sí? está ahí en muchas provincias a veces se asocian con universidades de la capital y si bueno hacemos un curso virtual estamos una vez por año para rendir un examen pero la relación es virtual uno la hace desde la casa uno estudia desde la casa no hay un profesor nunca hay un profesor virtual que le dice tenés que leer esto para la semana que viene y hace un trabajito y no lo conoce nunca ese profesor otra vez no estoy diciendo ni que sea ni malo ni bueno al principio incluso pienso había un caso creo que finalmente no funcionó pero digo que en determinado lugar del Amazonas donde no podía llegar un profesor continuamente dijeron la mejor manera de educar a esos chicos es consiguiendo una notebook que tenga un programa educativo donde los chicos solos puedan seguir avanzando aunque no haga falta que haya un profesor ahí yo no sé dónde carajo enchufaban pero en realidad supongamos que sí la pudiera enchufar el punto es también esto de que ya la disciplina en el caso educativo ya sale de la escuela y uno la carga consigo pensemos en otro ejemplo quizás más fuerte de ver el trabajo muchos de ustedes pueden ser que ya no trabajen en un lugar laboral pueden trabajar en la casa trabajan en la casa no tienen jefe lo están controlando lo están controlando desde la oficina y a su vez ya ni siquiera hay horario laboral y terminame esto para mañana si terminame esto puede ser en dos horas en cuatro en doce o en dieciséis es un problema tuyo pero yo jefe yo no estoy controlando pero mañana me tenés que entregar esto o sea que finalmente el control lo está llevando uno mismo a la propia casa bueno y ni que hablar de lo que es las cárceles siguen existiendo pero acá está pensando por ejemplo Deleuze en algo que ahora está más más de moda porque yo estaba en esa época que es las pulseras electrónicas esto que yo puedo que podría llegar a ser el caso en algún momento donde por ejemplo por exceso de presos o uno lo manda a la casa con una pulsera electrónica que va a ser monitoreada entonces yo digo el tipo este no puede salir de la casa y lo estamos monitoreando vemos por donde se mueve bien incluso hay un caso que mencionaba en un libro que le decía hace un tiempo en lo que es el hospital entonces ya no vamos al hospital por supuesto que vamos pero en algún sentido no va a hacer falta porque por lo pronto hay manipulación genética es decir que yo podría eventualmente advertir que mi bebé tiene propensión a determinada enfermedad y alterar genéticamente para que eso no suceda y a su vez contaba un caso por ejemplo de una empresa en Estados Unidos que fabrica unos microchips que se meten en la piel chiquitito y se ponen un grano de arroz por ejemplo y un microchips que se pueden leer como un escáner y que tienen la la historia clínica la historia clínica de un paciente esto yo me acuerdo yo como alérgico venía algunos alérgicos que tenía una chapita que decía ojo si me desvaneco no me metan esto porque soy alérgico bueno acá sería más fácil si yo tengo una historia clínica conmigo que puede ser leída por un escáner y contaban que en algunos casos habían salvado la vida de muchas personas de eso cuando las personas se desvanecían en la calle le leían cuál era la patología y le podían resolver el tema ahora el caso de los celulares es en ese sentido sintomático de través con esta especie de ambigüedad especialmente acá los que son padres lo sabrán mejor muchas veces le damos a los hijos el celular como una forma de seguridad incluso hasta a veces es bienvenido por el propio chico me siento más seguro uno no sabe bien por qué porque en el momento que le estén robando no te vas a poder llamar eso está claro pero bueno te importa sabemos dónde está sabemos si lo secuestraron sabemos todo eso ahora pero a su vez funciona como una forma de control justamente yo puedo detectar dónde está tal persona ni que hablar ahora con los mecanismos que hay ahora yo puedo detectarlo en qué lugar del planeta está este tipo por ese celular o sea que también está esta ambigüedad del control y finalmente que el que cree controlar acaba siendo controlado cómo llegué acá ya no sé desde solitario había dicho solitario y llegué acá bien bueno te digo le estaba leyendo esas características de la biblioteca infinita infinita eso me interesa el tema de la infinitud volviendo a a este tracto que aparece y que otros le hacen decir a Borges que Borges abrida una anticipación de la lógica de internet en el sentido de que internet no tiene centro no tiene centro es decir decir infinito que no tiene centro digamos que va para la mano está claro ahora voy a volver sobre eso porque también nos va a retrotraer a Deleuze pero y voy a decir esto último lo inútil lo inútil que en algún sentido también internet pasa a ser algo inútil por momentos incorruptible a su vez secreta esta idea que también internet todo el tiempo se está moviendo y a su vez aparece como algo incorruptible como algo fijo como algo inamovible todo el tiempo creo que uno va mamando esa esa ambigüedad a ver yendo yendo ahora puntualmente a esto que les adelantaba recién de lo infinito y del centro para ir cerrando no aburrirlos digo ahí me interesa esto que es difícil pero digo Deleuze Deleuze es una metáfora para hablar de la forma en que pensamos y él dice hay dos formas de pensar hay un pensamiento que es el que tenemos todos nosotros que es un pensamiento que se llama arborescente o sea que tiene la forma de un árbol un árbol ¿qué significa? bueno un árbol tiene un tronco es una base que sostiene todo el árbol y las ramas son justamente ramificaciones de ese tronco común de esa base es la forma en que pensamos en Occidente desde Platón hasta hoy si pensamos siempre con una especie de gran fundamento quizás para hacerlo más fácil supongamos cuando pensamos que hay un dios que hay una idea del bien que hay un motor inmóvil mejor cada filósofo cada pensador pone una especie de gran fundamento ahí que sería esa base de la cual después va deduciendo teoremas si quieren ¿sí? esa es una forma de pensar ahora de qué dice tenemos que empezar a pensar distinto y propongo otra metáfora botánica si quieren que es la del rizoma la del rizoma pensemos en una raíz rizomática ¿le suena a eso a la raíz rizoma? ¿cuál es la característica del rizoma? la red la red ¿no? y la red a su vez ¿qué pasa con los centros? no tiene centro tampoco jerarquía son tallos subterráneos que se ramifican pero no se ramitan en ningún punto común esa es la definición ¿sí? y él agrega algo que me parece central no hay jerarquías no hay jerarquías en un pensar rizomático el pensar arborecente que yo le mencionaba es una jerarquía digamos es mejor ser tronco que ser ramita ¿está claro? ¿no? en el pensar rizomático no hay jerarquía no hay nada que esté por encima del otro y hay como bien dice él una forma de red y una forma entonces de poder conectarte con diferentes lugares de la red ¿sí? saltando pedazos otra vez sin necesitar jerarquías en ese sentido a favor de internet uno podría decir quizás hay algo de eso digamos de que no es descabezado los que dicen que hay una suerte o que favorece cierta descompatización internet en el sentido que eso no hay jerarquías más allá de que yo creo que eso podría discutirse bastante si finalmente Google o Microsoft etcétera no empiezan a establecer cierta cierta jerarquía o como eso igual a la doctora acude si Facebook no supone entonces si todo tiene que pasar por Facebook realmente hay como una suerte de lugar jerárquico preponderante pero no importa en este caso aparece esto pensamos que internet no tiene centro que es una suerte de gran risoma donde uno puede entrar por cualquier lado donde uno puede hacer red donde uno puede hacer contactos por diferentes lugares y donde no hay que necesariamente hacer una referencia a una jerarquía insisto me parece que de manera algo algo extrema llevando al paroxismo algunas frases tensionando demasiado algunos dicen que porque aparecen como indicios de esta idea que uno la puede reconocer ya más en Belés la puede reconocer más en Ternidad porque se los autores pero supongo que ustedes más o menos manejan a ver nos quedan 15 minutos me gustaría tomar eso que abrir un poco el juego si alguno quería hacer alguna intervención y bueno escucharlo o discutir lo que disputan entre ustedes así que digo abro el juego háganlo voz alta se escuchan todos eso desde preguntas hasta opiniones yo quería preguntar ¿cómo piensa la idea de Dios la que no derivaría de los principios? si mira ahí está rara la cuestión porque yo adelanté que Verge era un obispo entonces ese es el gran punto que Verge comente de Verge ¿por qué? porque Verge tiene la decisión de ser percibido por lo tanto si yo te lo digo así pasaría esto que Verge que se le pasa en el cuento de repente dejamos de percibir ese edificio y ese edificio desaparece ¿no? ¿a cómo hace Verge para poder justificar que ese edificio a veces no desaparece porque no está bien o no lo percibido? él dice bueno necesitamos que haya alguien que esté percibiendo todo a la vez yo partía por la ventana porque el tema era este uno podría decir la recta la recta era esto así que ser de ser percibido cualquiera percibe cualquier cosa alguien deja de percibir desaparece de repente vuelve a percibir la ventana aparece de la nada nacen las cosas de un repollo y cómo poder resolver eso y Verge lo va haciendo como de a paso dice bueno mirá por lo pronto dice noto que hay gente digamos que hay seres que son más o menos parecidos a mí y que más o menos perciben las cosas como las percibo yo es decir mirá si yo te digo dejame tu cuaderno acá sobre la mesa roja vos lo dejás o sea que vos y yo más o menos nos entendemos o sea que percibimos más o menos lo mismo eso ya es un indicio después otro indicio es que que hay irregularidad en la naturaleza que todos los días nos levantamos y está el sol y que todos los días el edificio se está ahí quizás mañana desaparece quizás mañana no hay sol pero hasta ahora se ha dado bien eso sería una opción o algo que ayuda a pensar que hay algo así como una realidad que es común pero por si todo esto no te alcanza necesito una entidad que sea omnipercipiente y la única entidad que no parpadee nunca que no cierre los ojos nunca tiene que ser Dios entonces Dios le da entidad y irregularidad al mundo para no caer en este relativismo absurdo donde cada uno percibe lo que tiene pero ¿para quién existe Dios? porque yo lo percibo no existe y el otro lo percibe y sí bueno sí está bien ahí bueno ahí ya te metes con pruebas ontológicas a lo Descartes también en Descartes aparece ese problema ¿cómo justifico yo que existe Dios? bueno Descartes da una explicación a uno no le cierra porque sería algo así como si yo puedo tener en mi cabeza la idea de una entidad perfecta esa idea no puede haber provenido de otro lugar que no sea una entidad perfecta si no me mirás si no me mirás así por esa cara porque tenés razón me estás metiendo la bajada está bien claro la idea de perfección tiene que provenir de algo perfecto eso es si no yo no podría pensar la perfección ¿si? entonces ahora está trampa no está claro entonces la trampa es esa es decir Dios existe porque yo estoy pensando que existe algo perfecto y esa idea perfecta no puede provenir de nosotros que somos imperfectos ¿por qué no tiene que provenirlo de Dios? bueno así que digo bueno todos los autores tienen la dificultad porque a su vez tienen hace un gran intento por racionalizar digamos siglo XVII siglo XVIII etcétera y a su vez están pegados todavía a los viejos dogmas del medioevo pero es un hombre interesante en cuanto que ya empiezan a a dejar abierto el camino a lo que va a venir a una racionalidad que no dependa de Dios ¿no? ¿crees que yo acá? claro claro por eso claro si querés uno puede hacer todo ese rastreo te decimos de vos que llegue acá y te va a decir yo te hago una propuesta donde presiento de Dios y esto cierra igual entonces comentarios preguntas tienen hambre si vos que tuvieras en internet vos querías su nombre encontrarías el instante ese que se lo atribuyen a él y bueno a ver si quieren la tarea para mañana para que no se pierdan tanto si pueden y si lo encuentran lean lean y si lo quieren traerle traerlo incluso el utopía es un hombre que está cansado ese cuento vamos a leer y le vamos a dar entonces para hablarle o para pensar la cuestión de la política de esa utopía que habla por Gisahí de la relación con el peronismo así que bueno nos vemos mañana en el mismo lugar en el libro en el libro de arena que se va a dar en el libro de la historia que se va a dar en el libro de la historia que se va a dar en el libro Gracias.